¿Quieres aprender a tocar un instrumento? ¿Sea para sacar tu propia música o para tocar en la iglesia? Conmigo, o sea con Clanness y Molano, tengo variedad de instrumentos el cual te puedo enseñar para que puedas alabar al Señor sea con guitarra, con planta dulce, canto o piano así simplemente escoger alguno de los instrumentos que te gusten y yo te podría enseñar para que así puedas tocar todos estos coros y alabanzas para glorificar a Dios ¡Anímate y aprende! Clases online, o sea personalizadas directamente conmigo para que así puedas aprender fácilmente explicadas paso a paso, llevando el proceso continuamente junto con el estudiante para que así logremos el objetivo que es aprender a tocar el instrumento para llegar al alabanza ¡Aprende con Clanness Music Molano!